Con nosotros el doctor Roberto Rosario, juez presidente de la Junta Central Electoral. La voz más autorizada para tratar el tema de hoy relativo a la perspectiva de cara a las elecciones del próximo 15 de mayo. Buenas noches doctor, un placer tenerlo pues en este primer programa. Es para nosotros un honor contar con su presencia y que nos haya apoyado con esta primera entrevista. Bienvenido y buenas noches. Muy buenas noches y gracias Lenin por darme la oportunidad de compartir opiniones, ¿verdad? Así es. Y llegar a tu público, de entrada desearte los mejores éxitos en este nuevo proyecto y ponernos a tu disposición en lo que podamos ayudar. Pues muchísimas gracias, vamos así es a conversar sobre el proceso electoral del próximo 15 de mayo. Usted es, como dije anteriormente, la persona más autorizada por su trayectoria y sobre todo por el manejo y ese buen dominio de la comunicación que siempre ha proyectado. Pero antes, queremos conocer un poco de lo personal. Sabemos que su trayectoria de vida ha estado marcada por la defensa de la democracia y también que se le reconoce como una persona defensora de sus ideas. Así pues, vamos a presentar algunas imágenes para que usted nos dé algunas pinceladas de esas etapas de su vida. Veamos en pantalla una imagen de su trayectoria o su experiencia cuando era líder estudiantil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, la primera imagen recoge una reunión en el Consejo Nacional de Educación acompañado de la profesora Ibelice Pras de Pérez. Interesante, una vida muy agitada, propia de los años de juventud, lleno de inquietudes. La segunda imagen es de mi hijo, mi última etapa, ¿verdad? Y mi último aporte a la humanidad, Robert Andrews, compartiendo con él un momento de ocio y además de eso, de felicidad. Hablando de ocio, ¿cómo se relaja Roberto Rosario? ¿De qué manera usted logra botar un poco la tensión y el estrés o esa carga de trabajo que debe generar la cantidad tan, la alta cantidad de responsabilidades que maneja? ¿Cómo logra el equilibrio entre la familia, dedicar ese tiempo que sé que es bastante difícil? Yo tengo una y por eso le digo lo difícil que es. ¿Cómo usted logra eso, ese equilibrio? Es un poco difícil en mi caso. Tengo cinco. ¿Cinco? Tengo cinco. Cuatro hembras y un varón, el último. La familia siempre está insatisfecha y con mucha razón. No puedo dedicarle el tiempo que ellas necesitan y merecen. Hago lo mejor que puedo. Y aparte de ellas, generalmente me reúno a veces a jugar una partida de domino con uno que otro amigo. Y ese tipo de cosas, más nada de ahí. Y lectura, no hago más nada. Sí, sé que es un amante de la lectura. ¿Y cuál sería en caso de que pudiera resaltar un autor o una obra favorita? Bueno, García Márquez, 100 años de soledad. Muy bien. Veamos otra imagen de su trayectoria o de aspectos relevantes en su vida. Esta imagen, ¿qué representa para usted? Bueno, esta imagen, por cierto, mi hija Gabriela me remitió una ayer por el Día de los Abogados. Es la imagen de justicia y sobre todo de equilibrio. Usted como abogado también, pues, está muy vinculado con la imagen y por eso le presentamos. ¿Tenemos otra imagen? Ah, esa es mi madre. Sí. Para mí. Cuéntenos. Yo pienso que es la persona más importante de mi vida. Mi madre me crió. Yo soy hijo de padres casados, pero de crianza soltera. Y ella es profesora, 28 años, educando. Y yo diría que es mi ejemplo. Sí, me imagino que quizás esa pasión por la lectura le fue inculcada también mucho, en mucha parte, por las motivaciones de su madre. De mi madre y mi abuelo. Ambos son mis grandes ídolos. Vamos a ver esta última imagen. ¿Qué representa esa imagen para Roberto Rosario? Esa imagen recoge, yo diría que, más de una década de sacrificio y de entrega a la democracia de mi parte. ¿Se siente usted satisfecho con la función desempeñada y con todo lo que se ha logrado en materia electoral en nuestro país, que se denota un gran avance? Obviamente hay que reconocérselo a su gestión. Yo creo que, pese a los avances, todavía se puede conseguir más. Y lamento que en ese proceso de construcción de una forma diferente de organizar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas, no hayamos logrado que esas reformas administrativas que se han dado en el aspecto electoral se hayan transferido a lo político. Mi gran satisfacción es en la gerencia y la administración del proceso. Y mi gran frustración es no haber logrado influir lo suficiente en el sistema político, en el sistema de partidos, para que también avance. ¿Y usted cree que no ha incidido? Porque la Junta, de hecho, ha hecho grandes esfuerzos y presentó el que se entiende el mejor proyecto o anteproyecto de ley de partidos políticos. O sea, que es una forma de aportar y de manejar esa que usted ha indicado como su frustración. Pero sigue siendo proyecto. Es lamentable. Si no hubiese sido proyecto, hubiese logrado mucho. Como es solamente un proyecto, es evidente que no logré convencerlo. Es así. Pues, hablando de la Junta y continuando con este tema, ¿qué impronta desea dejar cuando usted le corresponda entregar el mandato o concluya su mandato en la Junta Central Electoral? Mira, pienso que lo más importante sería lograr la institucionalidad de la Junta Central. Que quienes me sucedan vean lo que se ha hecho como un aporte al país, que lo profundicen y lo superen. Mi gran deseo sería que quienes vengan después de mí hagan las cosas mejor que yo. Porque al final de cuentas, de lo que se trata es de beneficiar al país. Si la República Dominicana tiene instituciones públicas que sirven a los ciudadanos, pues el ciudadano se siente más satisfecho y entonces cumplimos con el rol para el cual se nos paga. Si lográramos que quienes ocupan la función pública, cuando van a esa función, lo que van es a dar un mejor producto a la sociedad, un mejor servicio a la sociedad, entonces estamos creciendo como país. Pero sí, cada vez que cambiamos de la función a una persona, lo que venimos son con nuevos criterios, que generalmente lo que representan es retroceso. Entonces le estamos haciendo un daño al país. Yo apostaría por que se fortalezcan estos avances que se registran desde el punto de vista institucional y que quienes no sucedan superen hasta ahora los estándares de calidad que hemos logrado. Y en ese mismo orden, sabemos que por mandato de la ley, obviamente, próximamente usted deberá de entregar en caso de que no sea reelecto en esa función. Pero al concluir, ¿qué planes tiene Roberto a futuro? ¿Ha pensado usted en algún momento en la posibilidad de aspirar a algún cargo electivo? Bueno, mi única aspiración hasta ahora cuando salga es concentrarme en mi vida privada. Me tomaré un año sabático y básicamente volver a lo que me gusta, el ejercicio profesional. Y pienso que ahí lo puedo hacer bien. Me iba bien antes de entrar a la junta y no hay razón para que no me vaya igual que como me iba antes. Y espero aportar desde ahí. De seguro que le irá muy bien. Voy de nuevo a ser ciudadano. Lo soy ahora, pero ahí seré un ciudadano más libre. Y entonces quizá ejercer con amplitud el concepto del libre pensador. Bueno, volvemos con más de esta interesante entrevista con el doctor Roberto Rosario luego de una pausa. Para más de estejons. ¡Explosión! ¡Suscríbete al canal! Gracias.